¿Alguna vez se ha imaginado una bella escultura en cartón? Tal vez de un dios mitológico, un famoso superhéroe o una cómoda silla para la sala de su casa y hasta la cara de su propia mascota para ponerla en su mesa de noche. Nos dimos cuenta que el diseño con materiales ecológicos es una tendencia que es mundial hoy en día. Nosotros empezamos acá, dijimos bueno pues en Colombia esto no existe, miramos a nivel mundial y el uso del cartón en el diseño es en Europa importante pero hasta ahora también está digamos que empezando entonces decidimos empezar acá en Colombia. En Bogotá, los bogotanos emprendedores, ambos diseñadores industriales, iniciaron hace tres años Cartoon Made, un lugar dedicado al diseño y la elaboración y decoración en piezas de cartón 100% reciclado. Una empresa pionera que toma las bondades de un material considerado desechable para transformarlo en un objeto de diseño innovador y creativo. Lo primero que hicimos recuerdo fue un perro, ya que cuando empezamos a hacer la exploración del nicho de mercado, el análisis de mercado, nos dimos cuenta que también había una tendencia hoy en día al tema de las mascotas, entonces dijimos bueno probemos el cartón, probémoslo con un animal. Uno de los objetivos de sus fundadores es quitarle la percepción a las personas de que el cartón solo se puede usar para hacer cajas. Un año entre prueba y error fue el tiempo que necesitaron para lograr el estilo que los caracteriza. Primero obviamente es el brainstorming, que es mirar cuáles son los productos que son tendencia, digamos los que sacamos para nuestra línea, después de eso hacemos un proceso de bocetado, como todo proceso de diseño, después pasamos al computador a hacer el tema de modelado 3D, ya cuando está el modelado 3D generamos el despiezado, el cual lo montamos ya en nuestras láminas de cartón, pieza por pieza, una máquina de corte láser corta las piezas, después nosotros las ensamblamos con nuestros insumos y después generamos obviamente lo que son los acabados, que es la impermeabilización, el sellado y el tema de la pintura si es necesario. Emprender es un tema de mucha paciencia y disciplina, gracias a estos innovadores colombianos, ahora podemos encontrar en nuestro país muebles y decoración innovadora y funcional al mejor estilo europeo para todos aquellos amantes del diseño y la novedad. Una figura grande se puede ensamblar en un día, el proceso de secado demora otro día, realmente es un proceso rápido, ya que pues obviamente tenemos ya como la práctica de hacerlo, tenemos toda la materia prima y aparte pues las tecnologías para desarrollarlo, así que un producto lo podemos sacar de un día para otro, máximo tres días. El acabado final para cada producto tiene elementos afinos al cartón, sobre todo en los elementos dirigidos al hogar, pues traen otros materiales, pero en pequeñas cantidades para lograr un toque sofisticado. En el tema de los materiales, obviamente nosotros el producto final lo queremos siempre, que sea totalmente amigable con el medio ambiente. Para esto utilizamos cartón, que es totalmente reciclable, utilizamos pinturas ecológicas, sellantes ecológicos y también obviamente los pegamentos, que son unas siliconas especiales que no tienen ningún impacto ambiental. Si desea personalizar una figura, no es necesario que lleve alguna u otro elemento, solo le comenta a este par de creativos en qué está pensando y ellos seguramente tomarán el reto de diseñar una exclusiva figura para usted.